Hola, hola, hoy es un nuevo video del canal, soy Nuria, ¿qué tal? Era para comentaros que... bueno, que ya tenemos cita para ir a Dorsia, ¿vale? Y que al principio me pondré mal un gástrico, bueno, pero ya subí un video que hablaba de esto, ¿vale? Que hablaba del balón gástrico, que me lo iba a poner, ¿vale? Porque tengo mucho complejo con mi barriga, con mi panza, mirad, mirad, ¿veis? Parece que estoy embarazada, parece que una embarazo, tío, parece que una barriga embarazada Y tengo mucho complejo, estoy más gorda La cuarentena no me ha ido bien, me he sentado mal, ¿vale? Por otra parte, estoy como loser, loser Loser es como perdida, ¿no? Perdida En cuanto a... a todo, ¿no? Hoy he hecho 40 años, he cumplido 40 años ya, 40 Y supongo que luego Miquel me ha regalado esto Espera, a ver... Es un... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién se grabe, se grabe? Esto me ha regalado ¿Se ve? Es para medir los pasos No se oye cómo funciona ¿Veis? Es para medir los pasos, un podómetro se llama No sé, es lo que me ha regalado Miquel para mi cumpleaños ¿Vale? Y me ha gustado mucho Y bueno Y su hombre me ha regalado también para decirme Ponte las pilas, ya anda ¿Sabéis? Ponte las pilas, ya anda, hace ejercicio, cuente los pasos Porque tenía uno Tenía uno ya Y no... Y hemos perdido el cargador Y por eso me ha regalado este Este Este... Creo que es podómetro No, no sé si es podómetro o se llama así No lo sé Bien Y estoy encantada, la verdad Son 40 años, como he hecho antes En los cuales he vivido muchas cosas En fin Me han pasado multitud de anécdotas De... Uy, qué pelos, madre de Dios Madre de Dios, qué pelos Esto es sin maquillaje, ¿eh? Lo voy a maquillar un poquito Un montón de cosas He conocido a lo largo de mi vida gente maravillosa Gente importante de mi vida Compañeros extraordinarios He hecho amigos estupendos ¿Vale? Que no todo es negativo Lo que sí que es jodido Y lo vuelvo a repetir Es vivir con una enfermedad mental Es jodido ¿Vale? Pero se puede sobrellevar Pero con un trastorno salud mental Está estabilizada Está estable Lo puede sobrellevar fenomenalmente ¡Ay! Lo pongo ahí Esperate que no se vaya a la cámara Willy Pelota Y deciros esto Que gracias a todos los que me han felicitado por mi cumpleaños Y que, bueno Ya tengo 40 40 años Y me siento Me siento con 40 Mejor que con 20 Por lo que me siento mejor con 20 Porque con 20 era una inestable Tenía muchísimos altibajos Muchos ingresos psiquiátricos En fin Me pasaba la vida de hospital en hospital Con muchos ingresos Muchas hospitalizaciones ¿Vale? Y ahora En esta etapa de mi vida Estoy más Así, más Estabilizada ¿Sabéis? Disfruto más de la vida Con mi pareja Con Miquel Estoy más Estable Ya lo he dicho ¿No? Disfruto más de Las cosas bellas Las cosas bellas Bueno, las cosas bellas De hacer cualquier cosa Cocinar Por ejemplo Me gusta Me gusta Ver una serie en Netflix Me gusta Seguir un programa de cotilleos Disfrutas De Con las tiendas de la cuarentena ¿No? De la cuarentena ¿Ejercicio hago ¿Hago ejercicio? No No hago ejercicio En casa no he hecho ejercicio Ningún día Cuando voy a gimnasio Supongo que volveré a hacer ejercicio ¿Vale? Si es que puedo Llevándome el balón gástrico Si lo puedo hacer Ir a la piscina Hacer natación Que dicen que va bien Para todo La natación Ojalá Y decir también esto Que Que Aunque tenga cuarenta Ya cumplidos Me siento igual Que con treinta Que con Que no es una edad Tampoco tan Para llevarlo en las manos De la cabeza Tampoco soy tan vieja Soy consciente Que no tendremos hijos Me he hecho la idea Que no tendremos hijos Que no seremos padres Pero tenemos sobrinos ¿Vale? Tenemos un montón de sobrinos Tenemos seis sobrinos ¿Vale? Entre los dos Seis sobrinos Cuatro En parte de Yaume Patricia Y dos En parte de Montse Y Joseph ¿Vale? También esto nos ayuda Bueno Nos hace Ya casos de tíos Que los tíos Siempre consentían más A los sobrinos A los peques A los niños ¿No? Se les tiene a consentir más ¿Vale? Y decir Nada Que Por no ser madre Porque no sea madre No se acaba el mundo Tampoco Cierto es que me gustaría Coger un niño Pudiéramos acoger un niño Pero ya me dijeron que no En la Generalitat de Cataluña Dos veces me han dicho que no Pero fue en el 2012 Y ahora estamos en el 2020 Si volvamos a intentarlo A lo mejor nos lo dan No lo sabemos tampoco ¿Vale? Y decir esto Que me encantaría A mí y a Miquel Miquel está ahora en el trabajo ¿No? A poder acoger un niño O adoptar Y nada Y que voy para adelante Con el balón gástrico Voy para adelante Y sé que me habéis dicho Gente por el canal Que se recupera el peso Cuando te lo quitan Pero hay mucha otra gente Que me ha dicho Que no se recupera el peso Que aunque recuperes peso No recuperas peso Como antes Y ahora estoy con un peso Superior a 90 kilos Si me pongo el balón Aunque se me quiten el balón No recuperaré el peso Que tengo ahora ¿Me entendéis lo que quiero decir? Me explico bien Me explico mal No lo sé ¿Vale? Y bueno Es simplemente esto Que gracias a todos Por vuestras felicitaciones Gracias Besitos A todos Y que Con 40 Parar Con 40 Me siento más estabilizada Que no con 20 Porque tengo No tengo entidades psiquiátricas No tengo Que ir al hospital continuamente Y todas esas cosas Que tenía con 20 años Para despedirme Para despedirme Decir simplemente Que si te ha gustado el vídeo Le des al Al like Al like Al like Al like Al like Al like Al dar al like 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 Suscríbete Que saldrá por aquí O por allá ¿Vale? Y como siempre digo Hemos de hacer visible Lo invisible Hablemos de salud mental ¿Vale? Se los resenta coloma Deu